De parte mía Solo besos y caricia yo te di De parte mía Todo mundo de cariño que ofrecí Y aprendí A quererte como a nadie y sentí Un amor interminable y sufrí Por quererte con ternura Por hundirme en la locura De tus besos Que queman mis entrañas como fuego Que dejan sentimientos de dolor De pasión, de temor No me dejes Sumido en el dolor de no tenerte Sufriendo con mi pobre corazón Que te amo con pasión Amor De parte mía Solo besos y caricia yo te di De parte mía Todo mundo de cariño que ofrecí Y aprendí A quererte como a nadie y sentí Un amor interminable y sufrí Por quererte con ternura Por hundirme en la locura De tus besos Que queman mis entrañas como fuego Que dejan sentimientos de dolor De pasión, de temor No me dejes No me dejes Sumido en el dolor de no tenerte Sufriendo con mi pobre corazón Que te amo con pasión Amor De parte mía Todo mundo te ofrecí Y yo te daba cariño, amor, sentimiento Todo lo que quería De parte mía Todo mundo yo te di Sufrí por quererte con ternura Para hundirme en la locura De parte mía Todo mundo te ofrecí Anoche soñé contigo Soñaba que me besabas De parte mía Todo mundo yo te di De parte mía Amor y ternura De parte tuya Ya estoy locura De parte mía Todo mundo yo te ofrecí Besos, lágrimas, tormentos Que pudieron borrar mis sentimientos De parte mía Todo mundo yo te di Así es la vida, cámara Cuando más te quiero Sale y te vas De parte mía Todo mundo te ofrecí Yo sé que tu cariño Me hace falta Y a la hora que yo quiera Te detengo De parte mía Todo mundo yo te di Si te vas Me quedo llorando Ya tu amor Lo estoy recordando Música Música Gracias por ver el video.